Música Cantando al sol como la salvadora Después de un año mejor que te voy Igual que el sol de un tiempo que te voy Que vuelve a tener la fecha Música Tantas veces me volaba, la cabeza parecía Había un poco de ruido, sola y llorando Diciendo en el baile, pero no hay que después Que era la única vez, no se me canta Cantando al sol como la salvadora Después de un año mejor que te voy Igual que el sol de un tiempo que te voy Que vuelve a tener la fecha Música Tantas veces me mataron, cantar me suscitarás Tantas noches pasarán, desesperaré Y en la orden hasta un milagre de la oscuridad Alguien me descartará Tantas veces me mataron, cantando al sol como la salvadora Después de un año mejor que te voy Y en la orden hasta un milagre de la oscuridad Que vuelve a tener la fecha Y en la orden hasta un milagre de la oscuridad Y en la orden hasta un milagre de la oscuridad Y en la orden hasta un milagre de la oscuridad